Como hoy la cosa va de nombres y frente al pacto contra la democracia, el pacto de gran coalición que hoy suscriben el Partido Socialista y el Partido Popular, que viene a legitimar la guerra sucia judicial y que le lava la cara al partido más corrupto de toda Europa, hoy quiero utilizar estos pocos... Es que son ustedes el partido más corrupto de Europa. Es una descripción, no es un insulto, es una descripción. Ya que la cosa va hoy de nombres, yo quería utilizar estos minutos que tengo de intervención para que consten en el diario de sesiones los nombres de algunas de las personas víctimas del laufer del Partido Popular, personas que independientemente de su adscripción política han sufrido en nuestro país la criminalización, la persecución y la represión por ser de Podemos, por ser independentistas, por ser antifascistas, por ser activistas, por ser feministas, anarquistas, ecologistas, por cantar contra la monarquía o simplemente por ser demócratas y perseguir la paz. Al final, por defender el avance en derechos y la democracia frente a quienes quieren que nada cambie en España. Pablo Iglesias, Irene Montero, Isabel Serra, Victoria Rosel, Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero, Alberto Rodríguez, los seis de Zaragoza, las seis de la Suiza, los sindicalistas del SAT, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carlas Puigdemont, Raúl Romeva, Jordi Turul, Dolors Bassa, Joaquín Font, Josep Rui, Carma Forcadel, Jordi Sánchez, Jordi Cusart, Ana Gabriel, El Adri, los raperos Hasel y Baltonic, los chavales de Alchasu, cuya madre está también aquí, Alfon, Nahuel, los criminalizados del caso Bateragune, la Operación Araña, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato, Cristina Fallarás, Pamela Palenciano, Rocío Saiz, los sindicalistas condenados por participar en piquetes informativos, los alcaldes y alcaldesas criminalizados únicamente por permitir votar, la ciudadanía movilizada por el derecho a decidir, los y las activistas de futuro vegetal y rebelión científica, los 55 diputados y diputadas de Podemos, espiados ilegalmente por ser de Podemos o por presentarse de la mano de Podemos a las elecciones, Javier Sánchez Serna, Rafael Mayoral, Juan Manuel del Olmo, Amparo Botejara, Juancho López de Uralde, Ángela Rodríguez Pam, Noelia Vera, Ana Terrón, Segundo González, Isabel Franco, Nagua Alba, Félix Alonso, Rosana Alonso, Pedro Arrojo, Ángela Ballester, Carolina Vescanza, Rita Bosajo, David Bravo, David Bruzos, Pablo Bustindui, Sara Carreño, Sofía Fernández Castañón, Mae de la Concha, Juan Antonio Delgado, Yolanda Díaz, Xavi Doménec, Marta Domínguez, Gloria Elizo, Íñigo Rejón, Marcelo Espósito, Miguel Anso, Alessandra Fernández, Mar García Puch, Antón Gómez Reino, Belén Guerra, Chema Guijarro, Auxiliadora Honorato, Fernando Iglesias, son muchos, señorías, pero los espiaron ustedes a todos. Jorge Luis Bail, Ana Marcello, Lucía Martín, Rubén Martínez Dalmau, Rosa Martínez, Eduardo Maura, María Isabel Medina, Joan Mena, Alberto Montero, Jaume Moya, Sergio Pascual, Rosana Pastor, Mary Pita, Tania Sánchez, Eduardo Santos, Marta Sivina, María Dolores Terradas, Josep Pendrel, Aina Vidal, Raimundo Viejo Viñas, Miguel Vila, Juan Pedro Illanes, Joan Baldoví, Enric Bataller y yo misma, señorías. Personas inocentes, personas perseguidas por jueces corruptos, colaboracionistas con la estrategia del Partido Popular por detener a Podemos, a las fuerzas independentistas, a los movimientos sociales y por encima de todo ello, señorías, la transformación social en España. Señorías del Partido Socialista, hoy cuando escriban los acuerdos con el Partido Popular en sus papeletas, recuerden los nombres de estas personas, porque son las víctimas del laufer a quienes ustedes les van a dar la espalda. Nosotras, como les decía antes, no lo vamos a olvidar. Gracias por ver el video.